Él es bueno, y yo me gozo con este tema acerca de la identidad de la mujer, porque necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida. La identidad de la mujer ha sido muy extrañada y necesita ser restaurada, y nuestro Dios puede hacerlo, Él puede restaurarnos, Él puede mostrarnos lo que Él tiene para nosotros, Él puede mostrarnos lo que somos en Él, y que sepamos también quién es Él, quién es nuestro Dios, porque Él seguramente quiere transformar algunas de las áreas de nuestra vida, que necesitan ser transformadas. Yo creo que también podemos decir que no necesitamos una transformación en alguna área de nuestra vida, todas necesitamos que Dios haga, que Dios se mueva, que Dios transforme algo en nuestra vida, y para ello estamos aquí, están dispuestas a recibir esa transformación, esa mentalidad, que pueda traer un cambio en nuestra identidad, en nuestra vida. Y el tema de hoy, yo le cuento a este tema, los pensamientos establecen tu identidad en Dios. Y les voy a invitar que podamos leer esta cita bíblica en Mateo nueve, del diecinueve al veintidós. 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 Y dice entonces, Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que nacía a 12 años, que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el seco de la cúnica de Jesús porque pensó, si tan solo tocó su cúnica quedaría sana. Jesús le dio la vuelta y cuando le dio, le dijo, ánimo hija, fe, te has sanado. Y la mujer quedó sana en ese mismo instante. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu grande amor, gracias por tu propósito, Señor, que tienes hoy en este día para cada una de estas mujeres hermosas. Señor, cumpla este propósito perfecto en cada una de nosotras, Padre. Permíteme colaborar con los planes que tienes, Señor, en esta mañana para hablar, Señor, al corazón, a la mente, Señor, dejar a una de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, necesitamos ser transformadas, necesita cambiar nuestra identidad. En esta cinta lúdica que acabamos de leer, la identidad de esta mujer había sido dañada. Dicen que tenía varios años con una hemorragia interna y era una vergüenza para ella. Ella se sentía triste, se sentía cansada. Había acabado con todo lo que tenía. Estaba mal financieramente, estaba agotada físicamente, estaba agotada emocionalmente. Y había perdido su identidad. Pero también es un ejemplo de que como ella logró recuperar esa identidad en Dios. Y quiero que veamos algunos aspectos de cómo podemos nosotros recuperar esa identidad que tenemos en Dios. Y uno de los puntos que tengo es cómo debemos renovar nuestros pensamientos. En esta mujer, a pesar de que perdió esa identidad, pero también esa identidad fue restaurada. Porque dice que pensó. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Y hay pensamientos buenos y malos que vienen a nosotros. Pensamientos que el Espíritu Santo pone para que nosotros sigamos adelante, crezcamos, y que podamos ser transformadas. Pero también hay pensamientos malos que ya no vienen y ponen nuestra mente y en nuestro corazón. Pero esta mujer, su identidad fue transformada al pensar, al creer que ella podía ser sana. Y tan solo tenía ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es que nuestros pensamientos nos llevan a creer algo. Todo lo que pensamos nos lleva a una creencia. Y eso que creemos hace una fortaleza en nuestra mente. Y después de esa fortaleza, entonces nos lleva a tomar acciones. Y si nosotros permitimos los pensamientos malos que vienen a nuestra mente y les damos fiesta, suelta a estos pensamientos, van a hacer que nosotros nos estanquemos, que nosotros no sigamos el propósito de Dios, que no podamos ver el propósito perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Y que no podamos ver lo que nosotros somos y quién es nuestro Dios. Porque Él es un Dios grande y poderoso que está dispuesto que si nosotros nos acercamos a Él y venimos delante de Él, puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Puede transformar todo, todo lo malo. Puede hacer cosas extraordinarias en cada una de nosotras. Las fortalezas que se establecen en nuestra mente. Una fortaleza es algo que se estaciona ahí y que no deja que entre ni que salga algo de nosotros. Y por más que escuchemos lo que Dios puede hacer en nosotros, por más que escuchemos y que veamos en la palabra de Dios sus promesas, lo que Él hace y a dónde Él quiere llevarnos, eso no puede entrar en nosotros, no puede establecerse en nuestro corazón porque hay una fortaleza por causa de nuestros pensamientos. Y esta mujer, ¿cómo fue? Y quien pensó, ese pensamiento la llevó a ir hacia Jesús. Y todos los días tenemos que estar luchando con esos pensamientos. Todos los días. Porque es una constante, dice la palabra de Dios, que el diablo está justamente, ¿verdad? Luchando en los tantos y poniendo en nosotros pensamientos de derrota, pensamientos de tantas cosas que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Y el diablo quiere temernos así, el diablo quiere vernos así, quiere vernos en el suelo, quiere vernos desanimadas, deprimidas, tristes. Pero Dios nos ha dicho que el diablo está por nuestros pies. Y nosotros tenemos que tener ese pensamiento constantemente y saber que el diablo no puede ir con nosotros, que es más poderoso el que está con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, para ayudarnos a caminar y a encontrar, a descubrir ese propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Y quiero decirte que todas tenemos un propósito hermoso. Y el diablo ha puesto ese pensamiento en ti de que tú no tienes un propósito especial, que tú no tienes un propósito como tu amiga, como tu hermana, como alguien de tu casa, como alguien de la iglesia, como alguien de tu trabajo. Eso es mentira. Porque tú tienes un propósito. Dios nos hizo especiales a cada una con un propósito sobrenatural para cada una de nosotras. Así es nuestro Dios. Y si nosotros le creemos, entonces vamos a ser diferentes. Y necesitamos permutir que Él nos transforme constantemente, que Él esté abriendo nuestro corazón, nuestra mente y que todo lo que decimos, que todo lo que hagamos nos lleve a cumplir ese propósito y nos lleve a romper y a salir adelante, a brincar, a atravesar esas fortalezas que necesitamos todos los días estar luchando para derribarlas. La fortaleza nos impide ir hacia nuestro destino y cumplir ese propósito. Esta mujer fue restaurada y fue sanada. No sé qué haya en tu vida que necesite que Dios restaure, que Dios transforme. Él lo quiere hacer en esta mañana porque Él es un Dios poderoso y quiere tratar contigo, quiere hablar a tu corazón, a tu mente y que establezca los pensamientos correctos, los pensamientos de que eres una hija de Dios y que todo lo puedes porque Él está contigo como poderoso gigante para ayudarte. Y nuestros pensamientos los debemos llevar a la cruz y llevar todos los pensamientos de temor, de escasez, todos esos pensamientos de que no podemos hacer las cosas, de que nos va a ir mal, porque son pensamientos que el enemigo ha puesto y Dios quiere que superemos todo ese tipo de pensamientos. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, nos lleva a tener todos esos pensamientos que no agradan a Dios, que nos mantienen paradas, que nos mantienen ahí sin movernos, sin hacer nada, acostumbrándonos a las situaciones que vivimos constantemente, quizás en nuestra casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, con la suegra, con la nuera, ¿verdad? Diferentes situaciones que nos acostumbramos, pero que no son normales. No son normales si nos acostumbramos y decimos, bueno, un día más con esta situación, un día más, y las hacemos esas situaciones nuestras, porque nuestro pensamiento ya está ahí estacionada en esa idea de que siempre va a ser lo mismo. Pero debemos de cambiar eso, porque no puede estar sucediendo siempre lo mismo. Por eso, cuando nosotros venimos a Dios, siempre hay un antes y un después. Porque Dios puede ayudarnos a transformar todo eso y que nosotros pensemos y que nosotros nos levantemos y sepamos que las situaciones, las circunstancias pueden cambiar, que el poder de Dios puede cambiar toda situación, todo proceso que nosotros pasamos, es porque vamos de gloria en gloria, como dice su palabra. Si no estamos, si no estás pasando por algún proceso, es porque a lo mejor ya llegaste hasta ahí, pero si estás pasando por algún proceso difícil, alégrate, porque quiere decir que viene una gloria mayor, viene algo mayor, para cada una de nosotros. Y acepta esto en tu corazón, abre tu mente, porque Dios quiere hacer algo especial en cada una de nosotras. Debemos de participar, debemos de pensar, dice la palabra de Dios en Filipenses 4.8, en todo lo que es verdad, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay un signo de alabanza, en esto pensar. Y debemos de pensar siempre en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Siempre, siempre en todo lo bueno. si cuando decimos, ay, soy una tonta, nada me sale mal, y si filtramos ese pensamiento con esta palabra que acabo de leer, no va, ¿sí? No cabe por ahí, porque dice que debemos estar pensando todo lo que es bueno, todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, agradable, y perfecto. Entonces tenemos que caminar con ese pensamiento y estar, estar, estar filtrando todo lo que viene a nuestra mente y desecharlo en el nombre de Jesús. Nosotros podemos hacerlo, podemos desechar todo pensamiento que se levante en contra de lo que Dios ha dicho de nosotros, que se levante en contra del propósito de Dios para nuestra vida. y vi a muchas mujeres que se deprimen y yo leía la historia de Ruth, de Moemí, la suegra de Ruth, y ella hasta se cambió el nombre cuando perdió a sus hijos y a su esposo y dijo, ya no, ya no más me llame Noemí, ahora llame Amargura, Amargura, estaba amargada, estaba deprimida por todo lo que había perdido. No sé cómo te sientas tú en esta mañana, si has perdido algo, si alguna situación así que te sintas desanimada, sin fuerza, sin ganas de levantarte, que ese pensamiento no te domine, que ese pensamiento no te domine porque es algo que el enemigo pone. Y tú necesitas creer, creerle a Dios y levantarte y todas las mañanas tener esa expectativa y decir, todo pensamiento yo lo llevo cautivo a la cruz de Cristo y no, 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 me voy a levantar de esta cama y voy a ver hacia adelante y voy a caminar y voy a ser transformada porque sé que hoy va a ser un día diferente porque dice su palabra y sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces cada día estemos a la expectativa de algo nuevo, de algo diferente en las diferentes áreas de nuestra vida, en las diferentes situaciones en nuestra vida porque seguramente Dios hará, Dios se glorificará y Dios mostrará su poder en esa situación, créelo constantemente, todos los días por esa mentalidad en tu mente y en tu corazón porque Dios obrará de una manera poderosa. Hay pensamientos que nos llevan a creer y esos pensamientos son buenos que el Espíritu Santo pone en nosotros lo que Dios ha dicho de nosotros. Yo tardé siete años para poder embarazarme y en los primeros dos años pues yo comencé a pedirle a Dios que yo tenía pues un bebé y un día yo fui por la mañana muy temprano a la iglesia y Dios me dijo ya no me lo pidas, yo te voy a dar en su tiempo un hijo, va a ser un valor y le vas a poner el Dios hasta un hombre me murió y yo yo le creía a Dios y entonces todos los días el pensamiento que había en mi mente en mi corazón era de esperar ese momento yo le creía me alegré cambié mi actitud porque antes era estaba triste porque ya quería mi bebé y cambió mi actitud después de esa palabra todo fue diferente mi semblante era diferente porque creí lo que Dios me había dicho y aunque pasaron cinco años más cuando pasó pasó ese tiempo pues yo estaba feliz ¿verdad? que ya ya venía nuestro bebé y ese pensamiento también otro pensamiento mi pensar era porque Dios el Espíritu Santo pone pensamientos buenos ¿verdad? que tenemos que tomar acciones para que se cumplan porque Él nos da una promesa pero también nosotros tenemos que trabajar en ello para que se haga una realidad en nuestra vida y después de casi ya los siete años yo recuerdo que tiene un penajamiento a mí y fue puesto sé que fue puesto por el Espíritu Santo o sea ayunas tres días y vas a quedar embarazada y pasaban los días y yo ayunaba uno y fui muy contenta y ahí me quedaba y después ayunas tres días y tuve ese pensamiento constante y bueno voy a ayunar dos y ya ayunaba dos y así y ayunaba después pasaron los días y ayunaba otro otra vez otro pero hasta que no voy a ayunar o sea si tengo ese pensar es porque Dios me lo está poniendo y y recuerdo ayuné tres días y quiero decirles que después del tercer día esa noche a gente nos quedó embarazada esa noche esa noche y yo digo si desde cuando me hubiera hecho caso a Dios desde cuando hubiera estado embarazada ¿verdad? Dios nos habla de diferentes maneras ¿verdad? no quiero decirles que ustedes hay unos tres días pueden ayudar más a los que conocen lo que cada quien el propósito de Dios para cada una de nosotras es muy diferente pero también es hermoso y Dios lo cumple y si ese pensamiento domina y es bueno hazlo ¿cuántas veces decimos híjole pero yo pensé y yo lo iba a hacer pero no lo hice y mire lo que pasó es porque el Espíritu Santo estaba hablando a tu vida es porque el Espíritu Santo te estaba previviendo de algo es porque el Espíritu Santo te estaba diciendo detente o te estaba diciendo no hables no digas no veas algo diferente vete por el otro lado necesitamos abrir nuestros oídos y escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando constantemente porque Él nos habla porque somos sus hijas y Él quiere hacer cosas extraordinarias de nosotros también hay pensamiento pensamientos malos pensamientos de mal que trae el enemigo a nuestra mente y a nuestro corazón el otro día estaba yo estaba lavando y mi niño está enseñando a la mujer que acaba de cumplir 15 años y de repente pues sale así al mancón al novedor a la tienda y me dice mamá vamos a la tienda y me digo sí y cada que vamos a Él le encanta ir porque en donde está el manejo y yo le enseñó porque yo le enseñaba una manita y yo le enseñaba a la tienda y yo tenía una limpia y le dije una brisa y le digo espérame y me subía a mí y me dije me voy a cambiar porque como va a manejar Él si choca ni modo que me baje así entonces un pensamiento que que el entendimiento puso ¿no? o sea va a chocar o sea me voy a cambiar porque no va a tener que bajar pero rápido la acción y dije no o sea no va a pasar eso y es más no me voy a cambiar y no me voy a dejar de carro y me voy a quedar porque no va a pasar nada tenemos que accionar tenemos que cambiar el pensamiento que el diablo viene y pone en nosotros y decir no es que no va a pasar porque le damos vuelo ¿verdad? a los pensamientos nos dejamos que vuelen nos imaginamos y somos tan temerosas y y y como mujeres tenemos un sexto sentido ¿verdad? como dicen y pensamos muchas cosas nos imaginamos muchas cosas pero tenemos que detenernos tenemos que detenernos detener esos pensamientos y no dejar que haya una fortaleza en nuestra mente que nos impida recibir lo que Dios quiere escuchar la voz de Dios en nuestra vida porque si no no lo podemos escuchar no lo podemos escuchar porque esa fortaleza no nos deja escucharlo y después de que mi hijo eh nació 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 prematuro nació de siete meses y eh en el hospital después como de diez horas llegó la enfermera y me dijo le voy a enseñar como le debe estar con un pasillo y fue todo no estaba mi mamá ahí bueno estaba allá pero en ese momento eh le empezó a la vida con el vasito y el niño se empezó a trojantar se empezó a poner morado y empezó a pegarle en la espaldita y se asustó la enfermera se bajó corriendo mi esposo se bajó corriendo atrás de ella y yo me quedé en la cama y yo dije si tú me lo dijiste tú me lo prometiste tú le pusiste el nombre tú me dijiste que lo ibas a usar que iba a ser un profeta tú me dijiste tantas cosas de él entonces yo te creo y yo sé que no le va a pasar nada porque creo en lo que tú me has dicho y así fue eh ya después subió mi esposo me lo olvidé él se fue atrás de su niño a ver la lenguaje este eh pero cuando llegó y dice todos cambios lo metieron en la incubadora pero todo está bien todo estuvo cinco días en la incubadora con oxígeno pero estuvo bien y ahí está mi hijo parece como de 20 años altísimo este porque Dios cumplió su punto esa verdad porque nosotros debemos de creerle debemos cambiar esos pensamientos de mal en pensamientos buenos porque Dios es bueno y Dios hace cosas extraordinarias tenemos también que eh tomar o poner manos a la obra tenemos que accionar levantarnos y restaurar restaurar la posición que Dios ya nos ha dado porque ya nos ha entregado esa posición de hijas de vencedoras de que todo lo podemos porque Él está con nosotros y todas todas nosotras debemos de determinar porque podemos escuchar un mensaje podemos leer la palabra por medio de un canto en la adoración en la voz del Espíritu Santo pero si no tomamos acciones si no nos levantamos y determinamos en nuestro en nuestra mente en nuestro corazón hacer algo no va a pasar se va a quedar todo como está y entonces vamos a seguir van a seguir algunas quizás amargadas desanimadas sin fuerzas porque no han determinado levantarse y comenzar a luchar comenzar a hacer cosas diferentes para que pase lo que Dios ha dicho lo que Dios dice en su palabra lo que Dios te ha dicho a lo mejor de manera personal cuando vemos o hay mujeres que son hijas de Dios y ven a sus hijos que no quieren nada con Dios o ven que su matrimonio se está destruyendo o todos los eventos que hay en la familia o todas las situaciones que hay en el trabajo que hay en las diferentes áreas no son normales y tenemos que movernos tenemos que hacer cosas diferentes tenemos que estar listas para recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros porque como les decía hace un momento cuando Cristo llega a nuestra vida todo es diferente todo tiene que ser diferente tenemos las almas que antes no teníamos tenemos al Espíritu Santo que nos habla al cual antes no escuchábamos y no estaba cerca de nosotros entonces todo tiene que ser diferente el Espíritu Santo nos muestra lo que nosotros somos en Dios y tenemos que levantarnos tenemos que interceder tenemos que meditar en la palabra tenemos que movernos y estar ahí de madrugada clamando delante de Dios para que la situación sea diferente pero determina si tú estás pasando por eso por una situación difícil por causa de tu pensamiento de tu pensar y que ese pensamiento ya ha entrado a tu corazón y ha hecho una fortaleza tú tienes que te terminan esta mañana levantarte y hacer acciones diferentes y pelear por tu familia pelear por tu matrimonio pelear por levantarte tú por no estar en la misma situación porque Dios quiere hacer eso contigo Dios quiere que seas feliz que tengas una vida plena no solamente cuando lleguemos al cielo gocemos de esa plenitud sino quiere que aquí en la tierra seamos felices vivamos plenamente porque es un propósito perfecto para cada una de nosotras tenemos que levantarnos tenemos que creer como Dios tenemos que decir su palabra declarar su palabra constantemente dice en Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que en el día y de noche meditarás en él dice que para que hagamos todo lo que en él está escrito y entonces haga prosperar nuestro camino y que todo nos salga y eso dice su palabra y que tenemos que decirla cuando nos acostemos cuando nos levantemos andando por el camino en el trabajo en el carro con la familia cuando andemos de vacaciones en todo momento tenemos que estar declarando la palabra que Dios tiene para nosotras que es viva que es real que es verdadera y que va transformando nuestra manera de pensar nuestro corazón y todo lo que necesite ser transformado en nosotros necesitamos esa transformación todas necesitamos en alguna área esa intervención de Dios y para eso tenemos que cambiar esos pensamientos tenemos que determinar cambiarlos y dejar que no lleguen esos danos y necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo esa presencia en nuestra vida esa relación que nos va a llevar a que esos pensamientos no determinen nuestras acciones y no terminemos haciendo locuras porque muchas veces hacemos locuras a causa de lo que pensamos que a veces no es real muchas de las veces son solamente esos pensamientos que el enemigo quiere tenernos atadas quiere tenernos pisoteadas pero recuerden que el enemigo es el que está debajo de nuestros pies porque Dios así lo dijo él está debajo de nuestros pies entonces busca su presencia todos los días no dejes pasar ningún día sin que busques su presencia porque ahí recibirás una nueva mente un nuevo corazón una nueva identidad en Dios y conocerás tu propósito tu destino la asignación que Dios te ha dado para ti para tu casa para tu familia para tu matrimonio porque Dios es así Dios nos ama y quiere vernos victoriosas quiere vernos bendecidas y que vayamos como dice su palabra de gloria de poder en poder así es nuestro Dios porque no te pones de pie ponte de pie y si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás Dios es bueno y Dios cumple su palabra su propósito y nosotros levan tus manos porque la presencia de Dios está en este lugar la presencia de Dios quiere hacer una transformación en tu vida y necesitas renunciar en esta mañana toda tu talenta toda mentalidad que te está impidiendo aquí hacia tu propósito hacia tu propósito perfecto ese perfecto propósito que Dios tiene para tu vida porque quizás te estás pidiendo bajo un propósito que Dios permitió porque Él te permite porque Él te permite que ahora hay diferentes cosas pero no es porque está su voluntad no es porque está lo perfecto no es lo que que sea lo que Él tiene preparado para ti no sé cómo llegaste esta mañana quizás algunas llegaron con esa mentalidad con esa identidad deteriorada dañada pero Dios hace algo nuevo en esta mañana en tu mente y en tu corazón Dios hace algo hermoso en tu mente y en tu corazón porque así es nuestro Dios quiere abrazarte quiere abrazarte porque no le pides perdón pidele perdón por haber dado entrada a esos pensamientos a esos pensamientos de desánimo de derrota de amargura a esos pensamientos de que soy una tonta no puedo nunca voy a poder no soy como las demás yo no puedo yo no sé pidele perdón pidele perdón y dice que te ayude a ser transformada a que tu mente sea transformada a que tu corazón sea transformada y toda fortaleza se derriba en el nombre de Jesús en esta mañana toda fortaleza que el diablo ha venido a poner a tu mente y a tu corazón es derribada en el nombre de Jesús y eres una mujer nueva una mujer diferente una mujer que es transformada por el Espíritu Santo en esta mañana te llena del poder de tu Espíritu y abre tu mente para lo que Dios está poniendo ahí pensamientos diferentes pensamientos de bien pensamientos de salud pensamientos de ánimo de gozo pensamientos de victoria pensamientos de lo que tú eres en Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana y en esta mañana Él muestra su misericordia su amor y así como esta mujer que fue que pensó primeramente en mí y abrirse el paso ante la multitud se levantó no le importó lo que pudiera pasar no le importó que no tuviera fuerzas no le importó nada si la pisoteaba antes de llegar a donde estaba nuestro Señor Jesús solamente pensó se levantó actuó y tuvo un reencuentro con Jesús que fue lo que transformó su vida fue sana fue libre y tuvo la victoria en Jesús nosotros tenemos a nuestro alcance todo esto tenemos a nuestro alcance a nuestro Maestro a nuestro Maestro Él está aquí para transformarse y estar cansada triste sin esperanza levántate levántate en esta mañana porque ya son pensamientos nuevos pensamientos diferentes que Dios ha puesto en tu mente que Dios ha puesto ahí para que de hoy en adelante camines tomes acciones diferentes tengas ese pensamiento diferente porque Él es el que cambia nuestro pensamiento Él es el que está cambiando nuestro corazón en esta mañana abre tu corazón y el Espíritu Santo aquí estoy aquí estoy Señor aquí estoy ven a transformar ven a levantarme ven a renovar todo lo que necesite es ser renovado por el poder del Espíritu Santo transforma que nos transforma a cada una de tus hijas su mente y su corazón Señor su mente y su corazón son transformados en esta mañana por el poder del Espíritu Santo somos nuevas personas somos tenemos una mente nueva y nuestra identidad se recupera nuestra identidad es nueva y en Dios sus promesas se cumplen y Él hace cosas extraordinarias en esta mañana y que esta mente y este corazón estén abiertos estén abiertos que se están ganando para todo lo que para toda esta palabra que tienen esas mujeres de Dios que van a estar aquí al frente para que tú recibas esa mentalidad este corazón es diferente para recibir y que sea una palabra para la palabra que Dios que Dios la mente de Cristo la mente de Cristo ahora tome tome apropice de esta palabra que dijo la pastora la mente de Cristo toca la toca usted me decía que yo voy a educar la pastora voy a educarla pero usted traiga y diga quiero la mente de Cristo llevo mis pensamientos ahora agarren sus pensamientos agárrenlos llevo mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo sabes que las mujeres nos jugamos mil malas pasadas a los pies de Cristo a los pies de Cristo a los pies de Cristo y les de Cristo